3 3 6 6 7 8 Oh la wea rara Oh, no. No puedo ir al norte, yo sé la casa de los golems, y Adelance sabe que el desierto es mejor que cualquier persona Los tres de nosotros, podemos hacerlo No te quedes aún así, el fin del mundo no está seguro No te preocupes, deberíamos estar aquí preparándonos durante un tiempo antes de salir La impulsión es el elefante A ver... Puta no lo veo No! Mira! Puta por qué? Puta! Que eso que tú eres el primer player No es justo Lo que hay para acá? What? Y este weón? Loco, aquí hay uno mita, aquí hay uno mita Mira, este weón está acá tirado Loco, aquí hay uno mita, uno mita, uno mita Me la voy a copar si no hay que ir procto Es maíz masticado por, por, por el golem hoy si estoy que muero pero mira el guan el guan esta ya tirado super lejos no se como llego ahi ahi murio? yo no se que habia saltado y se bugeo y llego ahi oh bombas no agarre las dos de una ya vamos al barco no hay mucho que pasa si toco el agua la boca quizás no saben nadar no no pasa nada empujandolo estoy seguro que aetherium o cualquiera de su tamaño pueda empujarlo por nosotros oh my god he oído que aetherium estaba buscando a su madre en los bosques quizás todavía está ahí submisiones everywhere oh subplots subplots everywhere ahora hay que ir a buscar a otra persona oh de que rico maravilloso ah no por aqui no es maravilloso corazón maravilloso hay que darse toda la vuelta y hay mas monos con los que pelear mas todavía y yo estoy tarjetiando un cadaver si este juego es maravilloso no you are so good allá voy no me mataron why porque yo veo rojo porque veo rojo porque me mataron si si este es el camino que nos lleva a donde no si hay que encontrar ah ah ya esperate entonces no se ahi por que no funciono ahi si cuidado hay una cosa fea ah te callaste golem te callaste te callaste te callaste te callaste te callaste te callaste te callas o no se what is that shit oh what the fuck es un veloci se dio un backflip para pararse el mono es un veloci rapajaro se llama rapajaro ah porque este es el valle de los rapajaros ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué? Como que de repente aparecieron o no. Este hombre es el arcohólico. Este hombre es el arcohólico. Casi los huérfos son los espacios de los malas, así que pueda ser invisible. Y este disc con un rato rojo, que pertenece a... ¡Oh mi maestro! he aprendido mucho de él. Desde que nos atacamos a todos los retos hemos encontrado cuando estemos aquí antes, ellos serán angriados cuando nos vean. No creo serán angriados, sino que se sienten que pueden burlarnos. ¿Qué haces? Sí. Gran explicación. Vicon Espera, ya, aquí ya hay un mono raro Oh la luna, what? Espera, mira What? You need to be a tree a very long night for birds to trust you Why did he plant himself in the middle of the row? Well, yes Because reasons Because why not? Espera What the fuck? Ya, llame el aliabo, continuar Ya, ya me encargo Oh Ol, mono Lol Eso Yo lo tengo quietito, yo lo tengo quietito No Lo tengo quietito, lo tengo controlado Yo reviso Lo tengo bajo control, lo tengo bajo control Lo tengo bajo control No viene nadie, está todo Pero puta madre, por qué? Que huesa? No Que huesa? No, por qué? Por qué? Qué pasó? No sé No, por qué? No, por qué la lagretto Wtf? Y llegó esto ¿Qué onda? ¿Ciqué has pegado? Wtf? Y se te pegó? Deja que me pegue, deja que me pegue él Ahí, ahí Ah, gracias Eh, succés , succés Te dio la chiripiaca este juego tan bueno eran 3 oye ese donde esta? que onda ese hueon? pero yo no lo veo yo no lo veo se supone que estas persiguiendo aca hay uno aca hay otro grabalo what? why? why video game? why? mira aqui donde esta el ahi donde estoy yo hay alguien aqui pero no lo veo si si después vamos a unir las grabaciones por la cámara river cam ahi le pegue suena los ruidos? si grabame grabame va a ir cachando river cam ahi 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 junto ahi no 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 pero es que no podemos avanzar por que no? no es que esta bloqueada esa huea a ver hay que romperla como? yo lo rompo se puede romper? esta inseguro? ohhh entonces por donde? estoy tarjeteando al hueon ahi aqui esta el otro enemigo waaay ahora ese lo veo what? y donde salio este? aparecio otro lo tengo 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 yo es mio y es mio hit mine puta la huea Jajaja, el medio hit con boludo Esperate, esperate que el otro esta veniendo Ay, que feo River cam Oh weon, que horrible El mono se despelea todo solo Cayo solo No te diste cuenta que cayo solo Mira, mira, deja loquito What? Mira el mono, mira el mono What? Mira el mono, mira el mono What? River cam Ah, pero ese es nuestro aliado Si, si Y yo le estaba What? Mira, mira, mira Ahora me doy puesta Mira, cae solo Oh weon Que chucha Oh, que horrible Eso seria todo por ver arriba Eso seria todo bro, gracias por ver Ya, cayo la rama Oh weon